Gracias, Presidente. Yo empezaría diciendo que los enemigos de las fuerzas militares son precisamente aquellos que se especializan en fraudes procesales, en falsos testigos, en aquellos que son responsables de lo que sucedió con la condena del caso de Mapiripán, que todos recordamos muy bien. Los tribunales de paz en el mundo son diseñados por los vencedores, son los que se llaman tribunales de vencedores. Ustedes recordarán el tribunal de Nuremberg, pero curiosamente es el arma estratégica que utilizan los comunistas. Stalin era especialista en tribunales, porque no hay cosa que más le guste a un comunista que a un juez. Y así purgó a un millón doscientos mil de sus propios copartidarios. Fidel Castro es otro especialista en tribunales. Y esta jurisdicción especial de paz no escapa a ser otro invento de los vencedores, que son las FARC, bústeles o no. Porque aquí las FARC saldrán impones, como ya salieron con la amnistía, mientras la guillotina le caerá a las fuerzas militares y de policía que dieron su vida por este país. Y a los empresarios y ciudadanos que sobrevivieron a la masacre y a la matanza generada por estos grupos criminales, que hoy reescriben la historia de Colombia tristemente. Aquí estamos sentados hoy en este Congreso intentando ver cómo no le hacen más micos a esta norma y cómo no condenan más a nuestros militares y a nuestros empresarios. Y quiero denunciar un conejo que apareció en el artículo transitorio 20, que se habla del tratamiento diferenciado para miembros de la fuerza pública. Simétrico, diferenciado, equitativo. ¿Mentira? Aquí apareció en el segundo párrafo una frase que dice sin perjuicio a la aplicación respecto de ello de las disposiciones contenidas en los capítulos anteriores, siempre que no sean contrarias a las contenidas en este capítulo. Esto remite todo al derecho penal internacional con una frase que dice debió haber sabido. O sea, el comandante debió haber sabido. Si uno manda 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil, tiene que ser un mago y debió haber sabido. Eso se interpreta por los jueces como negligencia, como descuido. O sea que todos van a ser condenados por genocidio. Representante María Fernanda, un minuto y continúa la representante María Regina. Serán condenados por genocidios, por masacres, por crímenes de guerra, por crímenes de lesa humanidad. ¿Cuándo se sabe que toda esta motivación es dolosa o intencionada? Me dicen que ha sido imposible lograr que este párrafo se quite porque es la transacción, la negociación que desde afuera las ONGs en la misma red con las internas, cuyo único compromiso y estrategia es destruir la institucionalidad en nombre de la paz, con la excusa de la paz, son las que vienen con este mensaje. Me dicen que aquí, no sé si es el exministro Yesir Reyes o es Sergio Jaramillo, en connivencia con el señor de Human Rights Watch Vivanco, pero a esto le tienen que prestar mucha atención los militares y policías de Colombia hoy. Gracias.